El nuevo ministro de COPECO, Carlos Cordero, se reunió con el director de la Región Metropolitana de Salud de Tegucigalpa ya que el segundo grupo de migrantes retornados cumplieron con el tiempo de aislamiento en el CAL de la Villa Olímpica. El primer vuelo que ingresó, verdad, hoy cumple 13 días, pero ya el día de mañana cumplen los 14 días que el reglamento es autoaislamiento, por lo cual el día de mañana serán dados de alta a sus regiones con un documento donde garantiza que cumplió la cuarentena por 14 días aquí en la Villa Olímpica. Y así sucederá también el jueves con el segundo grupo que ingresó, que cumple los 14 días el jueves y quedaremos nada más pendientes con el último grupo que actualizó el sábado. A todos lo importante, acordémonos que son migrantes, son compatriotas, migrantes retornados, que no sabemos el estado en que estuvieron allá en México recluidos con diferentes tipos de personas, por lo tanto el hecho de que estén 14 días aquí garantizamos que están libres del vivo y de otras enfermedades que les ha sido tratado aquí por los médicos de la Villa Olímpica. Hemos establecido todos los parámetros de coordinación para lo que es la movilización de las personas que están en aislamiento en Tegucigalpa, en la Villa Olímpica, quienes ya el día de mañana a primera hora cumplen el término del aislamiento y que se les va a dar de alta con su correspondiente comprobante, para que al llegar a sus comunidades sepan que son personas que van garantizadas, que no tienen ningún problema y sin embargo se les va a continuar dándole seguimiento para la tranquilidad de la población. Preocupado por los casos de dengue en la capital, Copeco estará entregando cinco vehículos a la región metropolitana de la capital para que realice trabajos de fumigación. Copeco conjunto con los cinco vehículos para, mediante un plan, fumigar la capital en cinco cuadrantes, más que todo en aquellas casas vehiculares por toda la capital. Precisamente dentro de la estrategia que hay para el control del dengue, se ha ahorita acelerado lo que serán los procesos de fumigaciones a nivel de toda la capital y haciendo énfasis en aquellos lugares donde tenemos alta incidencia. Ahora bien, lo importante es que usted en cada vivienda destruya los criaderos, porque solo si destruimos los criaderos vamos a tener un control verdadero del dengue. ¿Cuál es el apoyo de Copeco a la región metropolitana? En este momento se van a instalar dos bombas lecos en cinco vehículos que Copeco ha, a través de los fondos del gobierno central, ha puesto a la disposición a la región metropolitana. Estas actividades se van a continuar en lo que es en San Pedro Sula, que son los dos sitios que tenemos la mayor incidencia. Desde la capital de Honduras, Tegucigalpa, para Canal 23, Giovanni Romero les ha informado.